Hola amigues, ¿qué tal? En el vídeo de hoy os traigo un haul bastante grandecito, no sé si lo podéis ver todo, hay bastantes cosas, hay cosas de rebajas, hay cosas que compré aún antes de rebajas, pero que están rebajadas, así que vamos a empezar. Tengo aquí mi guioncito para ver los precios, he apuntado algunas cositas que sí están rebajadas, a cuánto están y tal, porque las compré antes, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con H&M, también hay Primark aquí dentro, así que hay un poquito de todo. Hay Aliexpress también, así que empezaremos con Aliexpress que son un par de cosillas y ya luego pasamos al resto de tiendas. En Aliexpress me compré estas dos fundas, a ver si las podéis ver bien. Esta, la de Call Me Angel, debo admitir que la compré porque me pareció bonita, pero yo pensaba que ponía Don't Call Me Angel como en la canción. No, no, pone Call Me Angel. La calidad es bastante buena y tiene lo que es estampado, tiene un poquito de relieve. Las letras también, la parte negra es muy suave, iPhone 11 y esta también, evidentemente. Te digo, funda Call Me Angel vale 1,50, 1,51 en concreto, le envío 70 céntimos y en total son 2,20. O sea, desde Aliexpress hasta tu casa, 2,21. Está súper bien, la verdad. Luego tengo esta de Lil Pip, de la canción de Save That Shit, con la portada del álbum y todo. Me pareció muy bonita y llegaba tiempo viendo por Instagram, por la publicidad de Instagram, fundas así de canciones y tal, pero eran muy caras y casi no había ninguna que me gustara. O me gustaba la canción, pero la portada no me gustaba y digo, pues mira. Y esta me gustó. Tienen como 4 o 5 canciones distintas. Luego tienen algún que otro collage con fotos de Lil Pip y así. Entonces hay varios diseños. Esta me costó en total 2,39, o sea que más o menos don a la mano de precio. 1,49, 96 céntimos de envío y 2,39 en total. Esta ahora está rebajada, creo que está a 1,35. O sea que te sale un poquito más barato. Y esta es la funda que estaba usando hasta ahora. La sigo usando, de hecho es la que tengo ahora mismo en el móvil para grabar. Pero esta es de Ronwee. Y me compré dos unidades porque me gustó mucho el diseño. Entonces la que yo tengo está bien, pero sí que está bastante manoseada y tal, entonces la quería cambiar durante un rato, durante un tiempo. Así que nada, estas son las tres funditas que os quería enseñar de páginas chinas. Ronwee, esta costaba como unos 2 euros. Y Aliexpress. Entonces, vamos con Primark. Próximamente habrá un haul de Primark, que de hecho ya lo tengo grabado, pero por Instagram me dijisteis que preferíais un haul de varias tiendas. Y ya, pues después el de Primark. Así que os aviso antes. Os enseño este... Exfoliante de labios de Primark. Es el de sandía, vale 1,50€. Es una mierda. Veréis en el haul cuando os lo enseño, no lo he probado. Ahora sí lo he probado, es una puta mierda. No os lo compréis, no vale nada. Solo para olerlo. Huele muy bien. Es una mierda, de verdad. No lo compréis, por mucho que sea 1,50€, no lo compréis. Es una mierda. Ahora vamos con cosas que sí me gustan de Primark. Encontré... Bueno, iba a hacer el amigo invisible con unas amigas, pero por las restricciones y demás no se pueden hacer. Entonces fui a cambiar un regalo que había hecho para el amigo invisible. Y habían repuesto bolis del horóscopo. A ver... Son de Aries, evidentemente. Son en color... No sé si se ve bien por el aro de luz, pero son dorados. Y tiene unos detallitos... No sé si se podrá ver bien... Sí, creo que sí. En blanco, arriba tiene el... Como la V esta de Aries, y abajo pone Aries. Vale, 2,50€... Y vienen dos unidades, como podéis ver. Están muy bien. Pintan en negro, si no me equivoco. Juraría que sí. Luego me compré... Luego me compré esta camisa. Es así, roja, cuadros, tal. Me encanta. Estaba literalmente dando una vuelta y la vi sola. Costaba 10€, es la 2XL, y dije, mira... Esto tanto para llevarla tal cual, como para llevarla abierta. Con alguna camiseta de un grupo, con alguna básica negra o así. Digo, es que me flipa. Me parece súper guay. Porque las Saiket tienen como los cuadros estos negros en blanco, y queda como más clara. Esta, que tira un poco más a lo oscuro, queda lo claro. Me gusta mucho. Y es que valía 10€. Y aparte, como me va a devolver un regalo, pues... Me salió muy bien de precio. Me salieron los bolis y la camisa como por 8€. Entonces me ahorré una parte. Me pareció muy guay. Vale. Ahora iremos con H&M en sí, que para algo está la bolsa de H&M. Y os enseño. En H&M solo he comprado básicos. Y un par de cosas que no recomiendo. Pero bueno. Tenemos esta sudadera. Es una sudadera negra, lisa, sin más, básica. Vale 19,99€. O sea, 20€. Hay XL. Y a mí me costó 17€. Porque tenía un descuento. Yo soy miembro de H&M, entonces te dan varios descuentos y tal. Y me rebajaron, creo que fue un 10% o así, el importe de la compra. Por lo que me quedó por 18€. 17,99€. La sudadera está muy bien. Las sudaderas de H&M son muy buenas. No son caras. Y es que es súper básico esto. Luego me compré, hablando de básicos, una camiseta a rayas blanca y negra. Misma talla que la sudadera. Manga larga también. No tiene goma. Y me gusta que tenga goma en los puños. Porque creo que queda mejor. Pero bueno. Me costó 15€. 14,99€. Tampoco le voy a pedir peras al olmo. Y tanto para salir a la calle como de pijama un día. Como de cualquier cosa. Te saca el apuro. Y me encanta. Y luego. Me compré estos calcetines. No porque me apasionen. No son feos. Pues tampoco me... Me compré estos calcetines que valían 6€. Estaban rebajados a 2€. Y me los compré porque estaban rebajados a 2€. Y son estos calcetines que son como largos. No, como largos no. Son largos, a veces. Son largos. Y una de las cosas que tengo por aquí atrás son unas botas. Que igual no caben ni en el plano. Pero son unas botas muy guays. Y al ser unas botas como altas. Que no son como las sneakers que llevo normalmente que son a tobillo. Pues dije, necesito calcetines altos. Y como habían ofertas, pues dije, mira, me compro unos y perfecto. Y de eso. De 6 a 2€. Se me quedaron. Y luego. Me compré estas toallitas. Y... Y realmente me las compré para vídeos. Porque... Bueno, pero este lo voy a ver bien. No sé si es el primer vídeo que veis mío o qué. Pero he empezado a grabar vídeos poniéndome crema hidratante o alguna... Poniéndome... Haciendo muy poco de skin care. Mientras hago story time, mientras cuento algo y tal. Entonces, esto me viene súper bien para limpiarme las manos mientras estoy grabando. Porque... Así no tengo que parar la grabación. Irme a lavar las manos. Volver y tal. Me quito lo que es la mierda. Con... Con las toallitas. Y ya cuando termino de grabar, voy y me lavo las manos. Y tal. ¿Esto costaba 3€? 3€ costaba. Y vienen... 25 unidades. Y duran 3 meses. Desde que están abiertas. Así que... La verdad ni tan mal. Me podían haber hecho algún tipo de descuento. Porque la etiqueta parece que le han pegado un bocado. Pero bueno. Y luego, lo que no recomiendo nada. O al menos... Que le echéis un vistazo antes de pagar. Es esta crema de manos. Esta costaba 3,99€. Es la de sandía. No sé qué me está pasando. Que solo me llevo decepciones con las sandías. Pero bueno. Y es una crema de manos que estaba abierta. En tiempos normales, pues igual me daría un poco más de esto. En los tiempos en los que estamos, vender productos que estén... Y no hablo de abrir. Hablo de que le faltaba medio plástico. Entonces, por 3,99€ que me ha costado, no voy a reclamar nada, ni la voy a devolver, ni nada. Pero si compráis algo, ya sea en tienda física. Esto lo compré en tienda física, por cierto. Si lo compráis en tienda física o online, mirad bien que no esté abierto. Porque con los tiempos en los que estamos, como para que te cuelen un producto especialmente de cuidado de piel o lo que sea, abierto. No la recomiendo. Huele... No huele mal, la verdad. Tampoco huele a sandía como olía lo de los labios de primar. Pero, honestamente, no lo recomiendo. No me parece lo mejor en los tiempos en que están corriendo. Y a mí, personalmente, no me produce seguridad comprar algo que es nuevo y está abierto. Pero, bueno. Bueno, con la primera bolsita hemos terminado. Luego tenemos... Zara. Vamos a empezar por Zara y terminamos con Bershka, que de Bershka hay varias cosas. Y... Y de Zara son un par... Uy, no, esta es de... Ah, no, esta es de Bershka. Que tengo... ¡Ay! Parte de Bershka en la caja de Zara. Tengo... Se agraves. Vale. Tengo este jersey. Este jersey costaba 30 euros. 29,99. Talla XL. Es rojo, como veis. Liso. Y... Me da mucha pena, pero lo voy a devolver. Lo voy a devolver porque es cero suave. Y... No me termina de convencer. Entonces, para 30 pavos que me costó y demás, pues lo voy a devolver. Ahora mismo lo tenéis en tienda por 15. No, mentira. Por 19,99. Os ahorráis 10 euros. Yo no lo compraría. A mí no me parece agradable al tacto. Luego os enseñaré jerseys que sí. Pero la verdad no me parece agradable al tacto y mucho menos por 30 pavos. No. La verdad. Y luego tengo este con el que no sé si devolverlo o no. Este es oversize. Este es XL también. 22,95. Este ahora... Este es el que estaba aquí. 15,99. Rabajado. Este es de jersey. Es muy bonito, muy oversize. Ahora mismo no veo nada. Pero... Y tiene este verde un poco grisáceo. Pastel apagado. Me gusta mucho. De hecho, el problema no es el color. Es que el tejido... Por dentro tiene como pelito. No sé si lo podéis ver. Pero tiene como pelito. Lo que pasa es que el tejido de fuera me da la sensación que va a hacer pelotilla en nada. Y tengo ropa de Primark y tengo ropa de Verska y tal. Pero este tejido a mí me da la sensación que va a hacer pelotilla en cero coma. Entonces, a verme... Y claro, piensa que no me ha gastado los 16 euros de rebaja. A mí me costó 23. Entonces, por 50 euros los dos jerseys, se los va a comer Amancio Ortega. Porque honestamente yo prefiero mi dinero. De vuelta. Y con Zara hemos terminado. Ahora vamos con Verska. Con Verska tengo varias cositas. Perdonad el desastre, pero es que... El espacio que tengo es el espacio que tengo. Así que vamos a ir primero con el paquetito pequeño. Y vamos como de pequeño al más grande. Esto es de rebaja. O sea, esto está rebajado y lo compré ya el rebajado. Esta camiseta... Tiene como temática terror... Un poco manga... Un poco... No sé, me gustó mucho. Me gustó mucho, mucho. Creo que lo podéis ver bien. Es la XL. Estaba... Precio original... 10,99€. 13 euros. Y yo la compré por... Y yo la compré por... 8,99€. 7,99€. Y así. Y la verdad que me gusta muchísimo. Me parece muy guay. Es de la sección... Bueno, de la sección de la colección que hicieron en Halloween. Y luego, tengo dos cositas que enseñaros. Os voy a enseñar primero una, pero luego os voy a enseñar solo... Os voy a enseñar las dos, pero luego me voy a quedar solo con una en la mano. Y ahora os explico el por qué. Tengo estos... Tengo estos dos jerseys. Son el mismo jersey en diferente color, así que os voy a enseñar el lila. Pero el negro es exactamente igual. De forma patrón y de todo. Tengo este jersey. Es oversize. Tiene el cuello Perkins, que es este cuello que es redondo, normal, pero un poquito levantado. Es el cuello alto. Y me parece una fantasía. Me parece... Este es súper suave, a diferencia del de Zara. Este es súper, súper, súper suave. Y me encanta. Me gusta muchísimo. Tanto el negro como este son las XL. Y... El precio original de ambos dos, porque es el mismo, era $22,99. Ahora está rebajado y está rebajado a $13,79. Vale, que si te compras dos, te salen a precio de uno. Me parece muy guay. Sienta súper bien. Toda la... Por cierto, toda la ropa me la he probado. No voy a poner clips. Pero la ropa me queda bien. Solo voy a devolverlo de Zara y por los tejidos, realmente. Y... Y me gusta muchísimo, pero me gusta mucho. El tono, creo que lo podéis ver bien en pantalla. Es un tono... Teletubby. Es el... Color exacto de Winky Winky. Así que lo tenéis como referencia. Mira, diría que es un morado medio, en plan, no es un morado berenjena, tampoco es pastel, evidentemente. Queda muy guay. Y el negro es exactamente igual. Solo cambiando el color. Queda súper bien, tal. He decidido enseñaros el lila, porque como llevo la base de esta negra, digo, igual se confunde y no va bien. Pero creo que así sí que lo podéis ver bien. Y me gusta muchísimo. Y ahora... Vamos con el gato fuerte. Tenía... Pues mira, desde... Hace mucho. O sea, desde que las sacaron. Yo creo que las sacaron como a finales de verano. Yo las quería. En Black Friday las rebajaron. No me las compré. Me arrepiento y me arrepentí. Y me arrepentiré de no haberlas comprado en Black Friday. Pero... El otro día me dio un arranque de generosidad para conmigo. Y me las compré. Y son... Estas... Botas del kit. O sea... Me flipan. Voy a acercarlas. No es piel. Es polipiel. Tienen esta pedazo de suela que me flipa. O sea... Estas botas me encantan. Yo de hecho quería las Dr. Martens. Estas. Pero valen como 250 euros. Y estas están... A precio normal, sin rebajar, 45. De color. Además creo que las de Dr. Martens son piel. Entonces... Es que me flipan. Aquí está la otra. Es que me flipan. O sea... Me flipan. No son unos zapatos de diario. Considero yo para mí. Pero es que me apasionan, me parece. Es que... De verdad. Además la suela aventada. Son talla 43. Me costaron 45, 99. Y son de hombre, por cierto. Y me flipan. Creo que en Zara y en Pool. Pues en vez... No sé. En Inditex las tenéis también de mujer. Si os gustan. Y creo que las hay. Con la suela normal. Y con la suela aventada. Y bueno. Esto ha sido todo el haul. Te digo por aquí. Se ven los restos mortales de las prendas. Ahora me tengo que recoger. Así que era. Espero que os haya gustado mucho el haul. Que os haya... Creo que hay mucha variedad dentro. Y que todo es básico. Todo realmente... Todo lo que es parte de arriba. Con unos tejanos o unos pantalones negros. Te salgan el look. Y creo que puede ser muy guay. Todo lo que se puede hacer con estas prendas. Y... Las botas. O sea. Las botas han sido mis favoritas. Pero es que... A ver. Decidme en comentarios que os ha gustado más. Si las botas nos han gustado. No es mi culpa ir a terapia. De esto se sale. Pero las botas son preciosas. Así que... Dejadme en comentarios. La prenda que más os ha gustado. Lo que menos os ha gustado. Y eso. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si has llegado hasta aquí y eres nuevo. Más o menos bien te he caído. Así que te puedes suscribir. Me puedes dejar un comentario. Si eres nuevo. Si no eres nuevo también. Pero si no eres nuevo. Ya te sabes más o menos cómo va la cantinela. Así que nada. Suscribíos. Dejadme un comentario. Un like. Un dislike. Cualquier cosa. Y nos vemos pronto. ¿Vale? Chao.